25 de Sonda TV, ¿con quién? Es un ícono de Belgrano de Córdoba, logró uno de los palmares más importantes de su carrera, ascender con Belgrano y al mismo tiempo descender, hizo descender a River, su equipo, ¿no? Belgrano. Tuvo una trayectoria extensa, está muy identificado obviamente con Belgrano de Córdoba, ¿quién es? El arquero Juan Carlos Olave, que lo tenemos en comunicación. Juan Carlos, ¿cómo te va? Javier Sillero y Raúl Farrán te saludan acá en Dinámica Informativa de San Juan. Bueno, a ver, solucionamos una cuestión técnica, ya vamos a estar con Juan Carlos Olave, lo estamos viendo de manera perfecta. Juan Carlos, ¿cómo te va? Javier Sillero y Raúl Farrán te saludan. ¿Me escuchan ahí o no? Ahora sí. Muy bien. Un placer, Juan Carlos, buenas noches. ¿Todo bien por allá? ¿Qué tal? Igual. Igual para mí, muchas gracias por la invitación. Bueno, Juan Carlos, ¿cómo vas llevando esta pandemia, no? ¿Cómo estás viviendo este presente tuyo, ya alejado de las canchas? ¿Tenés algún rol en algún club? Sí, la verdad que difícil porque, bueno, lo que estamos acostumbrados a estar cerca del fútbol y andar, este parate ha sido demasiado largo, ¿no? Yo, hace dos años que estamos desarrollando un proyecto deportivo en el club donde me inicié, en Las Palmas, en el cual soy el técnico de la primera división, y bueno, desarrollando un proyecto deportivo e institucional, esperando que, bueno, avanzar lógicamente en lo deportivo, poder crecer, poder posicionarnos mejor, y también avanzar en lo institucional, ¿no? Estamos en la construcción de un predio del club, que lo va a tener por primera vez en la historia, y bueno, a partir de eso, seguir con el gran trabajo que he hecho de formación, Las Palmas, desde hace muchos años, ¿no? Estuviste vinculado hace un tiempo a Belgrano de Córdoba, ¿no? No sé si como manager o ahí en la dirigencia. Sí, sí, estuve de manager en el lapso del 2017 al 2019, y bueno, después salí de esa función, y al poquito tiempo agarré de técnico, ¿no? Una función que, la verdad, no la disfruté. Soy un tipo, por lo que me he dado cuenta, adoptando esta profesión de técnico, más cercano al campo de juego que a una oficina, ¿no? Es lo que nosotros los jugadores hemos sentido, o sentimos siempre, y la necesidad de estar cerca del campo de juego, del verde, como le decimos nosotros, y ese lorcito a pasto nos atrae, ¿no? O sea que la condición de manager no te satisfizo, digamos, no completó tus expectativas, digamos. No, 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 la verdad que no. A ver, aparte no fue mal, ¿no? Digamos, no fue... No pudiendo cumplir el objetivo, si bien hicimos un primer año que era muy bueno, el segundo año con el tema de los promedios, Belgrano había quedado muy complicado, y no pudimos lograr salvar la categoría, pero aparte de eso, más allá de eso, es una función que en el fútbol argentino no está la intención de desarrollarla como tal, ¿no? Porque el manager debería tener poder de decisión total, debería tener un presupuesto, debería, debería, pero sigue dependiendo de la decisión de los dirigentes y termina siendo una pantalla de los directivos. Entonces terminás haciéndote cargo a veces de muchas decisiones, no digo todas, pero sí de muchas decisiones que toman los dirigentes y que vos, como cara visible en la parte deportiva, te tenés que hacer cargo. Aún cuando muchas veces podés no coincidir. Entonces no creo que sea una función para... Es una función que te deje en un plano gris y tenés que tener un cierto perfil, y yo no lo tengo ese perfil, ¿no? Yo tengo el perfil de la relación directa, de ser frontal, de tomar decisión y asumir las responsabilidades, y bueno, por eso creo que me sienta mucho, me sienta mejor esta función de entrenador, donde si te toca que te vaya mal, te va mal por tus propias decisiones y pagás con tu puesto por haberte equivocado en lo tuyo, ¿no? Claro. Claro. Es una función que no está muy instituida en el fútbol argentino en estos momentos, porque además vos, como Nájel, quedás en el medio de una relación que muchas veces es traumática, que es la del directivo con el jugador. Claro, en el medio. Exactamente. En el medio. Exactamente, porque no sos directivo, porque no sos el que tenés la decisión final, y el jugador te ve como directivo, entonces el jugador y el técnico te ven como directivo, entonces algunos te ven como una amenaza, y los otros te utilizan para poder cubrirse o para tener un fusible más, como digo yo hoy, ¿no? Primero es el técnico y después salta el manager, ¿no? En la Argentina. En otro lado, en Europa, por ejemplo, la función de manager se cumple como tal, el manager tiene un presupuesto, y en base a ese presupuesto arma la idea futbolística que tiene, contrata al entrenador, contrata a los jugadores conjuntamente con el entrenador, pero bueno, tiene la disposición, ¿no? Acá no, acá muchas veces no sabés ni, o por lo menos en mi caso, ni cuánto ganaba un jugador, nunca negocié ni con un jugador ni con un técnico, ¿no? Entonces no pude elegir un entrenador, por ejemplo. Entonces es una función que quedás en el medio de todo, y bueno, tenés que tener el perfil, ¿no? Yo no tengo ese perfil. Juanca, ¿y cómo has llevado este año y casi dos meses de pandemia? ¿Has tenido el COVID, no lo tuviste? ¿Cómo lo has transitado desde lo personal? Sí, sí, lo tuve por allá por el mes de octubre, y la verdad que jodido, ¿no? La verdad que es algo que creo que nos ha sacado de foco a todos, ¿no? Nos ha metido en un manto de incertidumbre que, bueno, que es difícil visualizar más allá. Estamos esperando ansiosamente que la gente se pueda vacunar para salir ya de esto, porque si bien no hay confinamiento como había al principio, pero nuestras mentes me parece que están en un confinamiento, ¿no? En un miedo, en una incertidumbre constante, y sobre todo a los que nos ha tocado perder a lo mejor algún ser querido, ¿no? Hace muy poquito me tocó perder un amigo de toda la vida, y que nunca creíamos que no iba a pasar una cosa de esta, y en cuatro días se lo llevó, y ya cambió todo. O sea, la vida ya no sigue igual, ¿no? Cuando te falta algún ser muy cercano. Bueno, entonces, bueno, rogando que esto pase, que no haga más daño del que ha hecho, y que, bueno, que podamos salir adelante, no solo nosotros, sino todo el mundo, ¿no? Para sentir esa libertad, sobre todo, pero yo no digo libertad por no poder salir a la calle, esa libertad que no te deja sentir el miedo, ¿no? Que cuando salimos y salimos con miedo, estamos en una reunión y estamos con miedo, y el miedo te limite, el miedo te detiene, ¿no? Claro. Pero vos, particularmente, en tu ámbito familiar, digo, más allá de haber tenido el COVID, nada grave, ¿no? Pasó todo bien, se puede decir. Sí, gracias a Dios nosotros lo pasamos de manera leve, y nada, algunos síntomas los primeros días y nada más. Está bien, estuvimos en la primera parte de la pandemia, ¿no? Parece que ahora está siendo un poquito más duro el virus, y está lastimando más, y sobre todo a las personas un poco más jóvenes. Entonces, bueno, por eso, deseoso de que venga la solución, que está en las vacunas, creo yo, ¿no? No hay otra manera, en un país como el nuestro, que la gente tiene necesidad de trabajar, y es difícil que se pueda hacer lo que se hizo el año pasado, ¿no? Juanca, ahora el 26 de junio, te meto en lo futbolístico, ¿no? Bueno, se cumple 10 años del descenso de River y el ascenso histórico de Belgrano. Uno recuerda aquel partido y el penal que le atajaste a Pavone, y recuerda, creo que también debe haber sido uno de los logros, si es que no es el mejor logro de tu trayectoria deportiva. Sí, se cumplen 10 años, como pasa el tiempo, ¿no? Pero puede ser, ha sido seguramente un momento que ha quedado marcado en mi carrera, y que ha marcado mi carrera sin duda, por la trascendencia que tuvo también lograr el ascenso en el lugar que lo logramos, contra el rival que lo logramos. Pero yo siempre digo que ha habido momentos que han igualado o han superado a este también, ¿no? Porque nosotros, nuestro objetivo era ascender, no importaba contra quién. Después, lógicamente, que nuestro logro tomó mayor trascendencia por el hecho de quién era el rival, pero después de eso nosotros logramos cosas muy importantes para el club, y que uno como hincha lo soñaba, ¿no? Que Belgrano participara en copas internacionales, poder pelear un torneo de primera división. En base a eso, institucionalmente, el club creció mucho, pudo comprar su predio, que nunca había tenido en la historia. Entonces, fuimos parte de un momento de crecimiento exponencial de Belgrano basado o apoyado en lo deportivo, ¿no? Que era lo que generaba también los recursos. Y por eso digo que ha sido un momento que, lógicamente, marca mi carrera, pero he tenido momentos tan importantes o más importantes que ese también, ¿no? Digo, ¿fue ese el mejor Belgrano en lo futbolístico que te tocó participar, el Belgrano del ascenso? No creo, creo que Belgrano fue evolucionando a partir de eso. Nosotros en realidad comenzamos en el 2007, cuando Belgrano desciende a B Nacional en aquel momento, que a mí me tocó llegar al club con varios jugadores más. Llegamos el mismo día que Farré, por ejemplo, me reencontré con Turús, unos años después viene el Pica y, bueno, ahí se fue formando el grupo y fue una evolución constante, ¿no? Después del ascenso, ese equipo, ese mismo equipo evolucionó. Ese primer semestre peleamos también, terminamos segundo a 4 o 5 puntos, no, un poquito más que era Boca, ganó Boca, pero terminamos segundo nosotros posicionados con Racing y con Nubels. Y después fuimos evolucionando, después tuvimos un campeonato donde peleamos con Vélez, palmo a palmo, que salimos segundos con 36 puntos. Y creo que ese fue un equipo de los mejores, de los más prácticos, de los más efectivos. Y en 2015 tuvimos un equipo también, que fue cuando clasificamos a jugar la pre-Libertadores con Independiente, que era un sueño jugar la Libertadores, algo que no lo pudimos lograr en ese momento, pero sí jugamos la Sudamericana siguiente. Creo que ese equipo tenía un muy buen juego, ¿no? Con el chino se la callaban con Prediger, Rigón y demás, y la base del equipo que venía del ascenso, ¿no? ¿Qué recordás de esa tarde, Juanca, del penal? ¿Cómo lo intuiste? ¿Lo tenías estudiado? ¿Qué recordás del final? ¿El murmullo de la gente de River? Obviamente un grande se estaba yendo a la V. ¿Qué recordás de esa tarde? Más allá de los festejos de Belgrano, ¿no? Sí, sí, todos los momentos que pasamos, un primer tiempo donde lo sufrimos mucho el partido, lo tuvimos que aguantar, éramos un equipo que estaba preparado también para poder soportar la sede de un rival, y lo hicimos bien, la pasamos mal, pero lo sostuvimos al resultado, y el segundo tiempo ya nos posicionamos 30 metros más adelante en la cancha, empezamos a ganar la segunda pelota, y bueno, empezar a encontrar el juego que más nos convenía, ¿no? Ese partido, lógicamente, con la ventaja que llevamos, claramente era jugarlo de contragolpe, jugar con la desesperación de River, y bueno, después del gol de Farré, creo que el partido se nos abrió más a nosotros y lo manejamos con solvencia, ¿no? Después, el penal creo que nos llevó a la desesperación total a ellos, y nosotros, con mucho oficio, porque éramos un equipo con mucha experiencia, pudimos manejar los minutos que faltaban de partido, ¿no? Pero recuerdo cada momento, no solo de ese partido, sino del partido de ida, donde la verdad el partido de ida nos llenó de orgullo, ¿no? Porque nadie daba nada por nosotros, y salimos a la cancha como leones, ¿sí? Y lo obligamos a River a sufrir, y podríamos haber ganado por algún gol más, ¿no? Seguro. ¿Qué dualidad se vivió de un mismo hecho, ¿no? Tan significativo que fue para los cordobeses el ascenso de Belgrano, y el resto del país hablaba del descenso de River, o sea, se vivía en varias provincias como una catástrofe, ¿no? Y sí, creíamos que nunca los poderosos podían caer en el fútbol argentino, y a partir de eso, al otro año, le tocó a Independiente. Claro. Bueno, eso es lo que te muestra la paridad que tiene nuestro fútbol, un equipo que venía de la B nacional, y que muchos no le daban crédito para una final de esta envergadura, bueno, con convencimiento, con humildad, con trabajo, con sacrificio, nos pudimos poner a la altura de un plantel que evidentemente en jerarquía era superior, pero que estaba jugando, estaba jugando un momento histórico y no estaba acostumbrado a jugar ese tipo de finales, ¿no? Porque River jugaba finales por salir campeón, no jugaba finales por descender, y nosotros éramos un equipo curtido ya, porque ya teníamos dos promociones, mil lomos contra equipos grandes, y habíamos estado a la altura, entonces confiábamos, estábamos convencidos que podíamos, y de esa manera creo que fuimos superiores en los dos partidos, en el plano general de los dos partidos, y nos llevamos justamente el ascenso, ¿no? Juan Carlos, y a medida que pasan los años, ¿cómo se va viviendo eso? ¿Se va viviendo de manera distinta o sigue siendo un hecho hazañoso que marcó la historia de Belgrano de Córdoba? Creo que sí, que queda marcado en la historia del fútbol argentino, ha quedado marcado, sobre todo, porque si no hubiese sido River, quizás no estaríamos hablando hoy, ¿no? Claro, lógico. Ese año ascendió San Martín, también contra Gimlasia, ascendió a primera división. Exacto. Lógicamente que lo épico, lo hace el rival, lo hace el contexto, y demás, pero bueno, para nosotros nos queda el orgullo de haber logrado, no descenderlo a River, sino ascenderlo a Belgrano, que es lo que buscamos, por todo lo que vino después, ¿no? Porque nuestro sueño era todo lo que vino después. Claro. No solamente lograr el ascenso, sino todo lo que vino después. Es lo que sí esto, el haberle ganado a un rival de esta envergadura, nos fortaleció mucho, y nos dio muchísima confianza, para enfrentar el torneo de primera división, con la misma convicción, y la misma confianza, que enfrentamos ese partido, ¿no? creyendo en nosotros mismos y creyendo en los jugadores de primera división. Y así fue que salimos segundo en el campeonato siguiente, y bueno, nos fuimos consolidando en primera división como un equipo protagonista, que es lo que fue durante todo el proceso del ruso, ¿no? ¿Cómo fue, Juanca, tu paso fugaz por River? ¿Cómo lo catalogás? Y fugaz, como bien dijiste, fueron cuatro meses donde no tuve la oportunidad de jugar, fui el único jugador del plantel que no tuvo minutos en cancha, y bueno, son circunstancias, cosas que se dan, vine por una situación puntual, que después cambió, en unos días cambió, o sea, no tuvo el final que esperaban los dirigentes de River, por eso fueron a buscar un arquero que viniera a competir con Juan Pablo Carrizo, que recién tenía un solo partido en primera división, y bueno, y me quedé afuera de todo, no tuve chances, me tocó vivir un momento difícil, porque ir a entrenar y no jugar, es bravo para un jugador, yo me vine de España, donde allá competía por el puesto, y acá no tenía la posibilidad de competir, o sea que era peor, pero bueno, son experiencias, son cosas que pasan, experiencias, y bueno, en base a eso también me fui fortaleciendo, y pude después de seguir desarrollando mi carrera por mucho tiempo más, ¿no? ¿Y esa experiencia en River lo vivís como un paso en falso en tu carrera? No, yo no creo que nada sea paso en falso, yo creo que todo es aprendizaje, sí me enseñó cosas, ¿no? Me apresuré para venirme a River por el hecho de venir a jugar un grande, yo ayer en España no estaba jugando, entonces quería retomar mi carrera, quería retomar mi nivel, y bueno, y planté bandera para venirme a River, bueno, quizás a lo mejor tendría que haber analizado un poquito más la situación, entonces, creo que todo es aprendizaje, todo lo que nos va sucediendo en la vida, durante la carrera, y bueno, si somos inteligentes tenemos que analizarlo, si no, si me quedaba con que fue un paso en falso, me hubiese quedado con alguna espina, y quizás empantanado en aquel momento, ¿no? Claro, claro, había que ir para adelante, y buscar un desafío nuevo, y poder recomponer mi carrera, porque me llevó tres años de no tener continuidad, ¿no? y eso para un arquero es difícil volver a retomar el nivel, ¿no? Seguro. Después del ascenso como el grano, Juan caía en la cancha de River, fue difícil volver después, porque fuiste varias veces después, jugar como el grano en la cancha de River, y la gente ya no te recibía bien, obvio, por lo que había pasado, ¿cómo quedó, cómo era ir a jugar a River después de esto? No, para mí, espectacular, a mí si me puteaban, no tenía problema, era como que, más fuerte que hacían, pero bueno, volvimos, un guerrero de mil batallas, y viste, a mí la verdad que no me hacía mal eso, la verdad que sí, la gente de River conmigo, lógicamente, que le quedó, le quedó una espina, que me lo hacen saber, muchas veces hasta el día de hoy, con respeto hoy, pero bueno, el que me ve en la calle, pero volvimos justamente, el primer partido que volvimos, es cuando River vuelve a primera división, qué casualidad, la vuelta con Belgrano de Córdoba, primera fecha, Belgrano de Córdoba en el Monumental, era como la venganza, era un partido que estaba esperando todo el mundo, con la misma ansiedad, que esperaron esa promoción, y les ganamos 2 a 1, les ganamos 2 a 1 de nuevo en el Monumental, me echaron, le cobraron un penal a los 44 minutos del segundo tiempo, íbamos ganando 2 a 1 nosotros, y yo salí festejándolo, y me echaron, y quedamos jugando 8 minutos más, con el 9 de arquero, y terminamos ganando, así que, bueno, era un equipo que teníamos esa convicción, nosotros sabíamos que todo esto, iba a pasar, y que River buscaba la venganza, pero no se lo íbamos a permitir, no se lo permitimos, y durante muchos años, le hemos jugado de igual a igual a los grandes, y hemos podido posicionar a Belgrano justamente, a ese nivel, competir contra cualquier, y saber que Belgrano podía ganar, y eso es el orgullo y la satisfacción que sentía el hincha, de que salíamos a la cancha, y nosotros sabíamos que podíamos ganar con cualquiera que nos enfrentara. Sí, sí, sin duda, Belgrano es un grande del interior del país, no solamente por esto último que hizo, sino también por la historia futbolística que tiene, pero digo, la última etapa favoreció mucho ese concepto que tiene todo el fútbol argentino, de que Belgrano es un equipo realmente muy importante. Ahora, a partir de ese momento, ¿cómo viviste en el 2019 el descenso de Belgrano? Imagino que no de la mejor manera, por lo que vos decías, que fuiste manager en esa época, o fuiste parte de esa directiva de Belgrano, ¿no? Sí, con dolor, por supuesto, porque te estoy contando el orgullo y la satisfacción de toda esa construcción que nos llevó tantos años, y de repente, bueno, lógicamente que no fue por un año, ¿no? Un proceso del año 2016, que empezó a decaer, conjuntamente con la salida justamente de ese grupo de jugadores que se había formado por allá por 2007, y que fue conformando la base del plantel, hubo un momento de un recambio que se vino todo junto, ¿no? Cambió el técnico, cambiaron el grupo de jugadores, y, bueno, y Belgrano nunca más pudo encontrar ese camino y ese rumbo que traía, ¿no? También se quiso ir por un lugar diferente, que eso muchas veces en un club como Belgrano no es o es perjudicial, y, bueno, cuando las cosas no salieron, no pudimos encontrar la base nuestra, ¿no? La esencia nuestra, no podíamos arraigarnos a las raíces porque no estaba ese núcleo que sabía bien lo que era la identidad de Belgrano, ¿no? Empezamos a jugar de manera diferente y muchas veces nos costó representarlo. Digo nos costó, yo ya no jugaba, pero costó representarlo a Belgrano en el campo de juego. Belgrano es un equipo agresivo, generalmente físico, duro, que te ataca directo, que muestra agresividad cuando recupera y cuando te ataca, y no volvimos a hacer eso, ¿no? Bueno, quisimos ir por otro camino y evidentemente fue equivocado porque terminamos pagando las consecuencias. Historias lindas que has vivido a lo largo de tu carrera. Uno recuerda por allí aquella promoción con Racing cuando desde la tribuna te tiraron algo, ¿no? Siempre se ven las imágenes, esos recuerdos, bueno, que quedan para contarlos, ¿no? Sí, que me tiraron una hamburguesa. Fue en el 2015, fui para el arco de Racing y encima ese día yo estaba estrenando un buzo rojo, había hecho un buzo rojo con una imagen de un pirata y media roja y cuando salí a la cancha, bueno, ahí me di cuenta, ¿no? Me puteaban de los cuatro costados por el color del buzo, pero bueno, yo soy de Belgrano. Y cuando fui al arco de esa popular me tiraron con una hamburguesa y bueno, una picardía, la agarré, la mordí un poquito y ahí se reían y me aplaudían, ¿no? Te relacionaban con Independiente. Me gustaba jugar. Sí, me gustaba, pero me gustaba jugar con los hinchas y bueno, algunos me puteaban, otros lo entendían y bueno, y era un ida y vuelta, un ida y vuelta constante que me gustaba vivirlo, a mí me gustaba vivirlo eso, ¿no? Me gusta la hinchada, me gusta lo que es el fútbol argentino, el entorno del fútbol argentino, lógicamente, siempre y cuando no pasa la agresión, pero disfrutaba de eso, ¿no? Y ahora, ¿cómo ves el Belgrano de Artime, del presidente actual? Bueno, creo que había arrancado muy bien jugando con la intención del técnico, sí, le costó plasmar a lo mejor lo que quería Orfila, pero sí resolvió muy bien los partidos con practicidad, con inteligencia, y sacó resultados, ¿no? De hecho, que ganó los tres primeros partidos, creo yo después que el mejor partido que juega Belgrano, que fue con Atlanta, no lo puede ganar y eso le genera dudas, ¿sí? Porque fue el partido donde mejor plasmó lo que quería el entrenador y le generó dudas y entró un poquito en la desesperación, en volver a ser un equipo abierto, en volver a ser un equipo con poco equilibrio en la mitad de la cancha, lo cual termina exponiendo a los defensores, un equipo muy abierto, ¿sí? Que entonces todos los, al no tener una fluidez en el juego, perdés la pelota y el rival te ataca con facilidad o puedes desnudar alguna falencia que podés tener defensiva, ¿por qué? Porque no está el filtro de la mitad de la cancha, ¿no? En la disposición del juego muchos jugadores de buen pie para jugar y posicionados para jugar y, bueno, y costaba encontrar el juego, de costar el juego perdés la pelota y el rival te encontró a golpear y te lastima, ¿no? Entonces, empezaron las dudas, el no ganar, el perder y el desequilibrio y el volverse vulnerable, ¿no? El sentirse vulnerable para el jugador de Belgrano y para el hincha de Belgrano no es común, ¿sí? Por eso hablamos lo que te hablaba antes de cómo es Belgrano, un equipo ordenado, sólido, ¿por qué? Porque eso es lo que necesita el hincha y el hincha cuando siente la inseguridad y cuando siente la vulnerabilidad de Belgrano lo transmite y en el jugador repercute muchas veces, ¿no? ¿Y cómo es tu relación con Artime? ¿Hablás seguido con él? ¿Tenés contacto? No, ahora hace mucho que no hablo, sí tengo contacto, he tenido buena relación, fuimos compañeros durante mucho tiempo, pero bueno, ahora hace bastante, la última vez que lo vi fue en la primera fecha contra Tigre, que me invitaron a la cancha cuando se podían invitar algunos allegados, me invitaron a la cancha y bueno, y fui ahí, estuve con él y con Mauro Ovo, que hoy es el manager y que es amigo también y bueno, tengo buena relación con Luifa desde hace mucho tiempo, pero bueno, lógicamente son momentos para no molestar, simplemente son momentos para ayudar, para tratar de acompañar y bueno, y esperar que les vaya bien porque si le va bien a ellos, le va bien a Belgrano. Bueno, justamente tocaste algo de la próxima pregunta, si se puede dar la posibilidad de trabajar en conjunto en el futuro, vos con la nueva conducción. No lo sé, la verdad que no lo sé, yo la manera, yo le declaré después que me tocó salir en aquel momento, si alguna vez vuelvo a Belgrano será como entrenador o dentro del campo de juego, no volvería en una faz dirigencial por lo que te comentaba anteriormente, así que bueno, si algún día creen que estamos con el... Nosotros trabajamos... Yo tengo un cuerpo técnico conformado con Darío Cavallo, con Tete González, con Pablo Bocos, con Jorge Vaca, somos una dupla técnica con Tete y bueno, estamos manejando algunas opciones y hemos tenido alguna posibilidad, pero bueno, tendría que ser de esa manera, de entrenador y hoy está un amigo de técnico, así que lo que mejor podemos hacer es apoyarlo y que a Belgrano le vaya bien. Juanca, la última pregunta, decirte, bueno, que a lo largo de todo este tiempo, como hablábamos recién, Belgrano ha crecido muchísimo, pero vos como arquero en todo ese lapso que has tenido en Belgrano, en muchos clubes que has estado, también en España, en Murcia, ¿qué te ha quedado pendiente del fútbol? ¿Qué cosas te han quedado pendientes de que te hubiese gustado ir a tal club o...? por cumplir algún sueño? No, no, la verdad que no. A ver, sueños como sueños, siempre quedan cosas... Me hubiese gustado jugar una Copa Libertadores con Belgrano, me hubiese gustado salir campeón, yo jugué hasta que tuve la posibilidad de salir campeón, que fue la Copa Argentina, que fuimos eliminados por Rosario Central en semifinales, en semifinales, ahí se daba todo, ¿no? Salir campeón, el primer título de la historia de Belgrano a nivel nacional o a nivel primera división o en una Copa de estas características, porque Belgrano fue campeón del regional del 86, y jugar Copa Libertadores, ¿no? Se daba todo y bueno, una vez que se fumó esa posibilidad, decidí dejar dejar de jugar, bueno, son cosas que a lo mejor uno puede pensar que han quedado, pero nunca me desvivió ningún club en especial, yo tomé la decisión en un momento de venir a Belgrano a cumplir sueños, porque cuando uno es hincha tiene deseos con su club y yo los quería cumplir, no los quería dejar para el último o para después, porque después no sabes si estás a la altura, entonces volví joven y me di el gusto de jugar más de 10 años en el arco que yo quería, pero bueno, ahora buscaré lógicamente, ahora con esta nueva profesión buscaremos desafío y como cuerpo técnico para seguir cumpliendo metas y objetivos en este fútbol que bueno, que tanto nos apasiona, ¿no? Bueno, muchas gracias a Juan Carlos por la entrevista, por la amabilidad de estar presente y prestarle para esta nota, bueno, recarda un poco lo que ha sido tu trayectoria futbolística y bueno, contarnos un poco cómo vivís ahora en la actualidad, ¿no? En cuanto a lo futbolístico. Bueno, ahora estoy, como te decía, estoy de técnico de las palmas porque creo que la mejor manera de prepararse que tiene un entrenador es entrenando, ¿sí? No basta solo con estudiar, con leer, con mirar, porque creo que esto pasa mucho por la relación que puedas lograr con los jugadores, por cómo puedas transmitirle, por cómo puedas convencerlo y eso se ve en el día a día, ¿sí? Eso se ve en el día a día. Lo que esté en los libros es de los libros y sirve como una guía, pero la práctica es lo más importante. Poder transmitir el sentir, poder analizar y saber cuál es tu trabajo, cuál tiene que ser, poder respetar la esencia y la identidad de las instituciones que te toca dirigir y poder desarrollar los recursos para tener variantes cuando tu plantel o la institución donde estás lo requiera, ¿no? Muy bien, Juan Carlos, un placer, realmente, sos un grande del fútbol argentino y para nosotros ha sido un honor poder charlar con vos, seguramente va a ser la primera parte de varias entrevistas que tengamos de aquí en adelante, así que un honor, señor, y que todo sea éxito para vos de aquí en adelante. Muchísimas gracias, agradecerle a usted por la nota y será hasta cuando guste. Muchas gracias, hasta otro momento. Bueno, Javi, me parece que fue una nota realmente muy linda. Sí, habló de todo, ¿sí? De todo. Quizás por allí lo más resonante es lo de River, ¿no? Así que, una nota muy linda con Juan Carlos Olave.